Hola mis amigos, el día de hoy les traigo unos tacos dorados de camarón con una salsa de repollo pero requete buenísimos para chuparse los dedos. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Para esta receta vamos a usar camarones ya limpios, sin cáscara colita y también asegúrense de quitarles la vena negra que tienen en la parte de arriba. Les dan una buena enjuagada. Ahora los vamos a cortar en pedacitos pequeños, lo más chiquito que se pueda. La cantidad que estoy usando son dos libras que serían 900 gramos. Pueden usar el kilo completo si gustan. Y ya que tengan el camarón así ya bien picadito, le van a poner algún sazonador que tengan en casa que sea para mariscos. Si no tienen uno, le van a poner sal y pimienta al gusto, media cucharadita de orégano y una cucharadita de paprika. En esta ocasión pues voy a usar sazonador y como ya tiene sal, pues ya no ponemos nada de sal. Lo siguiente, van a picar un cuarto de cebolla pequeña, así bien picadita, un poco de cilantro, un diente de ajo y un tomate. Al tomate le quité las semillas. Seguimos mezclando. Y de último le vamos a poner unas dos cucharadas de harina de trigo todo uso o también pueden usar maicena. Esto es para que no se salga nada del taco. Y esto ya huele bien rico, ¿eh? Ya quedó listo. Lo voy a tapar y lo metemos al refri mientras que hacemos la salsa. Y para hacer la salsa, aquí tengo ya agua hirviendo. Voy a poner tres tomates. Si están muy chiquitos ponen cinco y le van a poner chile de árbol al gusto. Yo voy a poner diez. Esto va a ser depende de qué tanto quieren que pique la salsa. Y los dejamos por unos diez minutos. Los chiles y los tomates ya están listos. Los pasamos al vaso de la licuadora. Le voy a poner media taza de agua. Un diente de ajo. Agregan sal al gusto. Una pizquita de orégano que sería como una media cucharadita. Tapamos y llevamos a licuar. Ya quedó la salsa lista. Miren qué rico. La mía sí huele a que sí pica. Lo siguiente que le vamos a poner va a ser el repollo. Aquí ya lo tengo limpio y desinfectado. Pongan la cantidad que ustedes quieran. Más o menos yo le estoy poniendo la mitad de un repollo chiquito. Y también le van a poner cilantro y cebolla picada al gusto. De cebolla estoy usando cebolla morada pero también pueden usar blanca. Y ya de último para darle el toque especial le vamos a poner limón. Voy a comenzar con la mitad de un limón grande. La prueban. Si le quieren poner un poquito más pues le ponen la otra mitad. Está buenísima. Bien picocita. Le voy a poner la otra mitad de limón. Si no quieren que pique tanto nada más pónganle unos cinco chiles de árbol. Pero a mí sí me gusta que pique. Y le voy a poner una pizquita más de sal que siento que le hace falta. Para mí esta salsa ya está perfecta. Está buenísima. Si le quieren poner más limón claro que le pueden poner hasta un limón más. Ya tengo las tortillas de maíz ya calientes. Las pueden calentar en el micro o en el comal. Y empezamos a rellenar con el camarón. Pongan la cantidad que guste. Incluso también le pueden poner un palillo de dientes. Y también a este punto van a poner un sartén con aceite a calentar. El aceite ya está caliente. Ponemos a dorar los tacos o quesadillas. Yo sé que algunas personas les conocen como quesadillas. Para mí son tacos. Ya que estén doraditos les damos vuelta. Ya que tengan los tacos ya bien dorados. Sacamos y vamos poniendo más. Ya terminé de hacer los tacos. Con la cantidad de camarón les alcanza para unos 30 tacos más o menos. Voy a ponerme unos aquí en el plato. Voy a comenzar con tres. Les voy a mostrar cómo quedan por dentro. El camarón está bien cocido y no se sale nada de relleno. Con el harina que le pusimos queda completito el relleno aquí dentro. Agarramos la salsa. Y les ponemos. Hay que ponerle bastante. Para enchilarnos. Pues ahora sí amigos. Ya llegó el momento de probar estos taquitos. Le pueden poner también unas rebanadas de aguacate. Ahí va. Así. De volada porque después se van a aguadar. Salud por ustedes. No sequen con el antojo. Háganlos. Perfectos para esta cuaresma. O para cualquier día de la semana. ¿Por qué no? Ahí va. Están buenísimos. La salsa de repollo. Está picosita pero. Sabrosa. El relleno de camarón. Está perfecto. Háganlos amigos. No se tienen con el antojo. Están muy, muy, muy ricos. Hay que ponerle más salsita. Hasta parece que estamos en un puesto callejero. Ay, están bien buenos. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que signo por aquí. Te invito a que te suscribas. Aquí a la campanita. Y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas. Que a todos nos encantan, eh. Adiós. Acompañen estos tacos con una aguita bien fresquecita. Con mucho hielo. Para quitarnos lo enchilado, eh. Adiós.